Ah, está todo Darno, mami, si le queda A ver si me llevo hoy o mañana a una, a ver Si, este no está bien apretado, este, es que sabes que, a veces como se gira y se gira y se gira, no lo puedes apretar, tienes que meterle la llave, a ver aquí O a ver si la pistola si, si alcanza Ya ves que tengo que suena cuando Si, si Se ve eso, esa es una, otra El boche no se mira tan Gracias Gracias Yo le voy a veces más como que al amortiguador, carnal Al amortiguador, a la base, vamos a apretar ese Si, si Si, y este juego Se siente un pequeño jueguito ahí Gracias 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 Gracias